Los enosé de nuestro primer EP Ya lo que queda es poco, vengáis todavía más pa'lante La verdad es que... Y lo que quedan tres veces Todos son los únicos que están confiando ahí Por favor Venís de pa'lante, hombre, ahora que nos dejan un tal No a ver si nos dejan otra vez Desde marzo de 2022 no tenemos a la gente tan cerca ¿Sabéis lo que es esto pa' nosotros? O sea, poneros aquí, tirarnos cosas a la cara Si queréis, me da igual No, es confiarnos tan bonito, pero Pero podéis tirar cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!